Bueno, Omar Funes es el responsable de dar un curso de soldadura para nivel inicial. Omar, ¿cómo te va? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es, digamos, para aprendiz de soldadura, es para aquella persona que no tenga ningún tipo de conocimiento de soldadura. ¿Está destinado a personas de San Carlos o pueden venir de toda la región? No, yo creo que pueden venir de toda la región. Bien, ¿dónde se va a dictar? Se dedica aquí, en este local, los días martes de 20 a 22 y los días viernes de 20 a 22. Bien. Con una cantidad de horas 60 aproximadamente. Perfecto. Dos días en la semana, dos horas cada día. Exactamente. Muy bien. Tengan cuatro horas semanales. Bien. Esto es en la Asociación de Mecánicos y Afines. Correcto. ¿Es gratuito el curso, Omar? Totalmente gratuito. Bien. ¿Qué desafío esto de brindar enseñanza en un oficio que va creciendo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y tiene una salida laboral muy, digamos, muy rápida. Exactamente, muy rápida. ¿Hay gente que lo hace para obtener una posibilidad laboral o hay gente que lo hace para, no sé, hacer algo en la casa? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que la gente que viene es para hacer una posibilidad laboral más que nada, pero también es carácter que quiere hacer su repita en su casa y todo demás. Bien. Este curso va a hacer, vamos a hacer mucho hincapié en que sea práctico. Bien. Va a hacer toda práctica. Bien. Debería casi nada, por la teoría uno ve tutoriales, ve todo, pero aquí van a venir a practicar soldadura. Bien. Como se regula una máquina para soldar con distintos emisores, distintos tipos de soldadura y demás. Bien. ¿Tienen que tener soldadura quienes vengan o aquí se les va a munir de una soldadura para que hagan la práctica? Correcto. Aquí se va a munir de soldadura para hacer la práctica. Se van a formar 4 o 5 grupos y vamos a ir enseñándoles. Muy bien. ¿Lo solvente el gobierno de San Carlos Centro? Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Y la cantidad de inscriptos fue buena? ¿Están conformes? Totalmente, sí, sí, sí. Superamos la cantidad porque en realidad era para 20 y de ahí 26 inscriptos. Muy bien. Y hay gente que se quedó afuera. Muy bien. Va a tener que esperar el próximo curso. El próximo curso. Bien. ¿60 horas cuántos meses son? Y serán casi 4 meses. Muy bien. Omar, las personas que se quedaron afuera, ¿se pueden inscribir de todas maneras para un próximo o se está viendo? Y lo estamos viendo porque esta es la primera experiencia. Muy bien. Vamos a ver qué resulta de aquí, lo que va a funcionar y bueno, lo haremos el próximo año otra vez.